Bueno chicos, pues ya son las 7, hermanos, hoy tenemos nuevo equipo de la semana, a ver si nos lo enseñan aquí, pero siempre que sale ahora las pantallas de carga salen como muy poco, así que creo yo que va a ser mejor verlo por el tweet o por, bueno, ahora cuanto antes ultimi team, por el propio panel del equipo de la semana básicamente, así que bueno, supongo, supongo que habrá salido Odegaard porque fue el primero que se filtró, ya sabéis que hay hay Ives que se van filtrando y cosas que se van filtrando, por favor, actualízame ya y déjame ver el equipo de la semana, promesas no, ese PC no, equipo de la semana, pues Thomas también, han acertado un Thomas también, tenemos a Thomas Ives, Odegaard, ojo cuidado, el Odegaard que ha salido, Ives ha salido de MD, con lo cual va a ser más caro el one to watch, a ver, de normal ya son más caros los one to watch que los Ives, pero Odegaard obviamente va mejor de MCO que de banda derecha, pero bueno, quien le dé igual y por la química le valga bien poner a Odegaard de MD para luego minuto uno ponerle de MCO, este Odegaard va a ser bastante barato, solo porque le han sacado de MD, tenemos también a Sergio Ramos, ojitos Sergio Ramos media 90, tenemos a Walker, uy Walker de central, esta carta lo que va a costar, tenemos primera carta, yo creo que va a ser la más cara del equipo de la semana de largo, creo que va a ser la más cara junto, bueno, junto con Ramos, pero puede que Walker acabe más caro que Ramos, no sé yo, no sé yo cuál va a acabar más caro, si Ramos o Walker Walker de central, que ahí tiene que ser increíble, a mí de lateral no me acaba por la agilidad y tal, pero de central tiene que ser una locura muy buenos números además, 82 de defensa, 83 de físico, mirad que números me lleva y le han subido la agilidad, 67 ya de agilidad, y luego además buen pase para sacar el balón bueno, una locura este Walker de central Hinteregger, oye, no tiene malas números este Hinteregger de central Traoré, mira el lateral derecho este que estaba chetadillo, pues mira ha sacado Ives, Traoré Thomas Partey, aquí con nuevas stats, ya del Arsenal con su primer Ives, va a estar carilla este Ives de Thomas va a estar carillo, también va a haber subido me imagino su One to Watch tenemos a Eriksen, una carta ya bastante mejor que su 85, que este año lo habían bajado pues mira, Eriksen ya con 86, Tecatito Corona, que le bajaron a las 4 de filigranas este año, ya sabéis que no tiene 5 y 5, tiene 4 y 5, pero bueno, un saludito a mis amigos mexicanos que ya tenemos un Ives de Corona de 87 y media Bobby Firmino, con 78 ya de ritmo, o sigue necesitando más definición, eh 82 sigue de momento, pero bueno, buena agilidad, equilibrio tal con sus 5 de skills, Firmino, Ives de 88, Milinkovic-Savic, ojo Milinkovic, como se pone ya esta carta ya empieza Milinkovic a ser ya más de 70 de ritmo y todo lo demás más 80, eh lo malo pues la agilidad de Milinkovic-Savic, que es un 64 de agilidad y muy poca aceleración pero bueno, un centro de campo, 4 y 4, 1,91, ya va a ir bastante bien para esos equipos de la Serie A y no creo que empiece siendo muy caro este Milinkovic-Savic, quizás sea una muy buena opción por si alguien usa Serie A, y luego destacado en el banquillo, pues tenemos a este Bardi de la Liga, que encima sale de MCO chicos, cuidado porque la carta de oro de Bardi es jugador de banda, y este es de MCO no está mal tenemos a Carrillo aquí, mi gente de Perú Carrillo, un buen partido hizo, Carrillo, que sale aquí de extremo, 82, 4 y 4 Carrillo, que grande, saludito a mis peruanos Sigurdsson Olivier Guigut, que sigue, bueno, Giroud con 40 de ritmo y bueno, tenemos aquí a Mora mi gente de Chile uye, pues tiene buena pinta para ser un 79 de media no está mal para el 79 de media que le han calcado no está mal ¡Hombre! y primer IF de bronce Sounders IF de bronce, 64 de media bueno, vamos a ver si han sacado objetivos y SBCs y también chicos, vamos a ver si han puesto sobres bueno, Estrellas han puesto un sobre de un IF gratis ojo, esto es de la poca vez, por no decir es la primera vez que regalan un IF por objetivos, tío a ver ganar dos partidos en el en el amistoso de fútbol en directo Sala Plata han sacado ah, vale, esto ya sabéis que los los amistosos de fútbol en directo son los eh, amistosos que sacan que solo puedes jugar online no puedes jugarlo contra amigos, creo creo que contra amigos no puedes jugarlos es solo un amistoso online y te dan un plata por ganar dos a cuatro asistentes y cinco goles a ver, no es el mejor jugador del mundo pero es gratis, tío y tiene buenos números este vidra además es de la premier, ¿no? eh, vamos a ver sus stats in game ahora pero creo que es de la premier ese vidra, ¿no? eh, vamos a verlo aquí en la plantilla no tiene mala pinta no tiene mala pinta a ver vidra conceptual oye, bueno, 80 de finalización luego, bueno, 85 de agilidad no es la mejor carta del mundo tampoco tiene cuatro skills pero es gratis por jugar un par de amistosos no está mal, tío no está mal no es la mejor carta del mundo oye, pero mola que pongan eso mola que pongan eso en objetivos chicos, mola que pongan eso bueno, las demás ya estaban eh, en hitos pues seguimos sin sin nada nuevo supongo que hasta que no saquen algo de hasta que no saquen algo de de jugadores de ligas y tal no pondrán nada y vamos por último a ver los SBCs y habían sacado sobres el día de hoy especiales en SBC tenemos algo nuevo Diego Silva ya estaba Sufati Witzel Calverley Wynn ya estaba Equipación Hashtag United ya estaba Hakimi al Inter nuevo sobre de jugadores de oro bueno, son todos jugadores de oro uno único Equipación de Ciudad de Ángeles y nada más tenemos solo un sobre hoy nuevo en SBC Hakimi al Inter a ver lo que piden por este SBC te piden 75 de media 80 de química dos únicos eh, misma liga máximo 4 o 3 ligas mínimos y un jugador de la serie A bueno ¿cómo que hay otro objetivo? ¿me salta un objetivo? me está diciendo todo el chat que hay otro objetivo ¿cuál? soy ciego soy ciego es este, ¿no? no hay más no hay más, ¿no? ¿cuál me he perdido? ¡ah! soy bobo chicos, es verdad sobre de 55k gratis gracias por avisarme chicos que soy bobo y encima te dan jugador único más 75 o sea jugador de oro único por conseguir cada cosa marcar 10 goles en squad battles con un jugador de plata del equipo de la semana ¡ah, vale! vale, 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 vale que conseguir al jugador este luego te dan un sobre de 55k gratis haciéndolo en squad battles o rivals con el plata con el plata que te dan vale, 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 vale chicos soy cieguísimo bueno, no es que sea ciego que también sino que lo han puesto al final las bestias de plata vale que si consigues a este jugador lo puedes utilizar para conseguir un sobre gratis de 55k vale, pues ya tiene más sentido que lo entreguen gratis este jugador vale, vale, vale chisiego chisiego ya pues bueno a ver si han puesto sobre gratis chicos a ver si han puesto sobre gratis no sobre especiales vale, han puesto sobre especiales de electro premium venga, vamos a abrirlos vamos a abrirlos va electro premium no es lo mejor del mundo estos sobres pero bueno supongo que hay platas y tal vamos a abrirlos bueno sobre 55k gratis ni ponerle el primero chicos empezamos con un lodeiro empezamos mal han sacado el segundo equipo de los one to watch eso si que no lo he visto ah, lo acaban de sacar ahora acaban de anunciar el segundo equipo de los one to watch acaban de sacar el segundo equipo de los one to watch yo no sabía que era hoy tío aquí lo tenéis segundo equipo de los one to watch chicos segundo equipo de los one to watch ahí lo tenéis con Kai Havertz Sané Thiago Vandevich bien Vandevich era uno de mis apuestas era una de mis apuestas Vandevich menos mal ha salido Vandevich Arturo Vidal Artur Thiago Alcántara Rodrigo ojito Rodrigo Moreno Ferran Torres si tenéis un Rodrigo pues aguantad porque seguramente suba su carta ah, vale lo han anunciado hoy pero sale el día 16 chicos vale sale el día 16 sale el viernes lo han anunciado hoy lo han anunciado hoy pero sale el viernes este equipo vale no están ahora en sobres estos, vale no están ahora no están ahora en sobres estos pero el día 16 sale este equipo vale, vale lo han lo han lo han sacado el equipo la semana o sea el equipo de one to watch pero eso lo ha anunciado vale va a estar disponible a partir del viernes vale chicos es el mismo día en el cual dan el if gratis vale chicos el mismo día en el cual dan el if gratis por haber jugado del acceso anticipado el día 16 el viernes bueno, bueno, bueno chicos ahí está cuál ahora ya podéis decirme ya que sabemos todos los one to watch que van a salir qué one to watch de los cuales no han salido porque no van a salir más one to watch hasta el mercado de invierno cuál os falta chicos cuál es el one to watch que queríais haber visto y no ha salido ya sabiendo los dos equipos de one to watch vale esto no es ni panel otra vez oye estos sobres son bastante flojos bastante flojillos estos sobres un novel ahora dest reguilon james dicen por ahí también reguilon es el que más veo reguilon y james son los que más veo que la gente quería y no han salido oye pero tranquilos que ya sabéis que pueden salir en sbcs o en objetivos gratis ya sabéis que este viernes tendremos otro one to watch gratis en objetivos recordad eso y también habrá más en sbcs hoy hubiera molado que hubieran puesto otro en sbcs tío hoy hubiera molado que hubieran puesto otro en sbcs macho hubiera estado guay bueno ni un solo panel en estos sobres vamos a abrir el último para acabar el vídeo por favor dame algo rico aquí dame algo rico por favor dame algo rico dame un caminante no ni panel para acabar pero que es esto ni panel para acabar el vídeo pues nada chicos tenemos ya el segundo equipo de los one to watch el equipo de la semana también y un if gratis el día de hoy aunque sea de platita para conseguir un sobre de 55.000 monedas que dan también gratis chicos espero que os haya gustado como os digo el vídeo dejad vuestro like y como siempre suscribiros para no perderos nada de lo que sale en el día a día nos vemos chicos adiós adiós adiós